Señorías, pensad que ustedes tienen la capacidad de investir al señor Sánchez cuando ya llega investido a esta Cámara desde Waterloo. Es una broma. A usted la amnistía, a usted la historia no le amnistiará, se lo aseguro. A usted la historia no le amnistiará. De su paso a la presidencia quedará el recuerdo del expresidente Puigdemont llegando a Cataluña sin ninguna reprobación. ¿Y sobre Cataluña qué propone el señor Feijo? ¿Qué propone el señor Feijo para Cataluña? No se rompe España, lo siento mucho. No se rompe España. Estén ustedes tranquilos. Ni la Constitución se quiebra, ni España se hunde. No, no, señor Feijo, fíjese si la Constitución es fuerte en nuestro país y ustedes llevan cinco años incumpliéndola y la democracia sale adelante. Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales es corrupción política. Usted habla de corrupción, señor Feijo. La verdad es que es bastante atrevido hablar por parte del Partido Popular de corrupción y en particular usted, señor Feijo. Ya sabemos hasta dónde llega su compromiso con la limpieza. Su antecesor alertó sobre un probable caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, y su respuesta fue fulminante. Evacuar al señor Casado en un golpe de mano y echar por tierra a ese caso de corrupción de la señora Ayuso. Esa se que es que todos pagaremos. Yo no soy presidente porque no me vendo ni vendo a los españoles, señor Feijo. Yo no soy presidente porque no me vendo ni vendo a los españoles. No es presidente porque no quiere. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncie a ser presidente del gobierno pudiéndose. ¿Cuál es el pacto encapuchado con el señor Otegi, además de intercambiarse gobierno foral y presidencia de los ayuntamientos navarros? Presume de moderado, pero es el dirigente de la derecha que ha ido más lejos en la cercanía con la ultraderecha. No hay límites éticos porque no tiene reparos en recurrir a la mentira siempre que le beneficie. No hay límites políticos porque el fin justifica cualquier medio y socio. Y no hay ni tan siquiera límites legales porque si la ley entorpece sus propósitos se adecúa a los intereses personales de sí mismo o de sus socios. Dice el señor Sánchez, lo he vuelto a insistir, en que habla en nombre de la democracia y de España. Pero hombre, pero hombre, si ni siquiera puede hacerlo en nombre de Pedro Sánchez de hace tres meses. A mí me han criticado y me han llamado de todo. Dictador, autócrata, efelón, corrupto. ¿Se ve si? ¿Se ve si? Que justo hoy ven aquí agitar espantajos de la ultraderecha es para nota. Si el mejor aliado de Víctor Orban en Europa es Sánchez. Ya que me llame Orban, el partido político, el partido popular que fue de los pocos partidos políticos dentro del Partido Popular Europeo, que rechazó la salida de Orban del Partido Popular Europeo y que encima pacta con los aliados de Orban aquí en España. Señora Día, al menos nosotros no escondemos que nos llevamos bien. Haga usted lo propio con el señor Abascal. Pero el 19 de julio de Holanda, el 19 de julio de Holanda de 2023, el señor Feijóo decía que el populismo de sumar es absolutamente claro y contundente. El de Vox todavía no lo sabemos. Señores independentistas, les han exprimido bien, ¿no? Y lo que queda, ¿verdad? Señor Sánchez es la horma perfecta del zapato que pisoteó nuestra nación y nuestra Constitución. Las ganas de comer del independentismo se han juntado con su hambre insaciable de poder. La amnistía y los indultos, bueno, pues mal si lo hace el Partido Socialista, ya lo sabemos. Ahora, si el Partido Popular de Aznar indulta a 6.000 personas, repito, 6.000 personas en ocho años, 1.400 en un solo día, entonces está bien. Pero hablemos de la convivencia. Ya la vemos. Está España encantada con su convivencia. Mejor que nunca. Totalmente persuadida. Nos pide a todos ustedes que seamos generosos. ¿Generosos? Con quienes convirtieron a los vecinos en extranjeros. Con quienes quebrantaron las leyes y la Constitución. Con quienes malversaron millones de euros. Con quienes huyeron de la justicia. Con quienes sabotearon infraestructuras. Con quienes protagonizan actos presuntamente terroristas. A mí me gustaría una condena firme y rotunda ante el asedio a las casas del pueblo y también la asedio central del Partido Socialista por parte del señor Seijo y del Partido Socialista. Y la pregunta del millo. ¿Alguien puede explicarme qué convivencia se puede lograr si el independentismo afirma sin rubor esto solo es el punto de partida y lo volveremos a hacer? España es y debe seguir siendo un Estado de derecho. No le debe nada a nadie. Y los que causaron un gran perjuicio a la nación y a su democracia tienen su responsabilidad. Los españoles no tenemos que pedirles perdón, señorías. No tenemos que pedirles perdón. Es más, es el señor Sánchez quien tiene que pedir perdón. A los catalanes constitucionalistas a los que ignora. Señor Feijo, permítame, en aras de esa transparencia a la cual usted invoca, ¿quién del Partido Popular se vio con quién de Junts? ¿Dónde, cuándo y de qué trataron? Mi grupo parlamentario promoverá una ley de lealtad constitucional. Su exposición de motivos... ¿Ase ríen ustedes de la lealtad constitucional? Es que liquida la historia del Partido Socialista Obrero Español, señorías. Liquida la historia del Partido Socialista Obrero Español. Cuando el independentismo le falle, cuando hasta usted le supere la legislatura y ocurrirá, no me busque. Yo me quedo con la mayoría de los españoles que ustedes consideran de segunda. Dentro de unas semanas, pues la realidad se habrá disipado sobre todas estas desconfianzas que ustedes están, en fin, inoculando y tratando de alimentar durante estos días de la investidura. Y eso sí, usted habrá dejado constancia de que no es muy distinto a otros líderes de la derecha, no solamente europea, sino también mundial, que han dado penosos y peligrosos espectáculos cuando han fracasado en su propósito democrático de alcanzar sus objetivos.